¿Qué es el exorcismo? Ronca y a volverse más violento. Gritaba obscenidades a los sacerdotes, les acusaba de terribles actos sexuales y les escupía. Su delgado cuerpo se arqueaba tanto que podía tocarse la cabeza con los dedos de los pies. Cantaba melodías que desconocía. Agitaba los brazos desesperadamente y, en cuanto se veía libre de ataduras, soltaba violentos puñetazos. La última señal Robbie era luterano y el padre Boudin decidió bautizarle para acogerle en el seno de la Iglesia Católica. Además, el bautismo es otra forma de exorcizar. Sin embargo, tras recibir este sacramento, se tornó más agresivo. La voz del demonio salía con más frecuencia durante las crisis, hablaba con más autoridad, y profería más obscenidades. Su rostro adquiría expresiones diabólicas y sus uñas, extraordinariamente largas, arañaban su pecho. Conforme avanzaba la batalla, a los periodos de crisis se sucedían estados de calma en los que el chico proyectaba un aura siniestra que los exorcistas llaman, el roce de Satanás. En cierta ocasión estuvo cuatro días muy tranquilo, pero era sólo otra treta del maligno que, a veces, deja al cuerpo libre de molestias para hacer creer que ha sido expulsado, señala el ritual. Finalmente, tras pasar por un verdadero calvario, durante el cual estuvo alojado en la rectoría de la Iglesia de San Javier, Robie regresó en tren a Maryland y volvió de nuevo a St. Louis. El niño fue ingresado a principios de abril en el Hospital de los Hermanos de los Pobres. El día 18 de ese mes, el padre Bouderno, consumido por el prolongado ayuno y la vigilia, se enfrentó a la que sería la última batalla. Robie había comulgado ese día y los hermanos de los pobres habían puesto en su habitación una estatua del arcángel San Miguel venciendo al dragón. Con el último amén del exorcismo la habitación pareció invadida de una calma absoluta y Robie habló con una nueva voz, clara, autoritaria, rica y profunda. Ahora, Satanás, Satanás, soy San Miguel y te ordeno a ti y a los otros espíritus malignos que abandonéis el cuerpo en nombre de Dominus, inmediatamente. Ahora, ahora, ahora. Entonces, durante siete u ocho minutos, Robie se debatió entre violentísimas contorsiones. Luego, dijo con calma, se ha ido. Miró a los sacerdotes y aseguró sentirse bien. Todos se felicitaron. Todos menos Bouderno, que ya no se fiaba del maligno y esperaba una señal característica del final exitoso del exorcismo. Robie contó que había visto en sueños como el arcángel se había encarado con el diablo haciéndole retroceder hacia una cueva cerrada con barrotes en cuya entrada estaba la palabra espite. Cuando los demonios desaparecieron, notó como si algo tirara de su estómago. Luego se sintió relajado y feliz como no lo había estado desde el 15 de enero. A la mañana siguiente comulgó en la capilla del hospital. Por la tarde durmió una larga siesta. Cuando despertó parecía no recordar nada de su penosa experiencia. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha ocurrido? Pregunto. En esos momentos, una explosión resonó en todo el hospital. Era la señal que Bouderno esperaba. Cuando Robie salió del hospital, su habitación fue clausurada con llave. En el cajón de la mesilla permaneció el diario de Bisop hasta ser hallado en 1978. Poco después de finalizar el exorcismo, durante una misa celebrada por Bouderno en la iglesia de San Francisco Javier, el ábside se iluminó y ante los asombrados jesuitas allí reunidos brilló por un instante la imagen de San Miguel, con una espada dameante en la mano. La casa donde se iniciaron los hechos fue quemada durante un ejercicio de bomberos. Hoy tan solo queda el solar, pero nadie quiere comprarlo. A pesar de las amenazas de muerte prematura que el demonio hizo a los exorcistas, el padre Bouderno murió en 1983 con 86 años y Bisop en 1978 con 72. En cuanto a Robie, su vida transcurrió con normalidad. Se casó y tuvo dos hijos. No tuvieron tanta suerte algunas de las personas implicadas en el rodaje del film, William Friedkin, el director, recibió numerosas amenazas por parte de grupos satanistas. Cuatro miembros del equipo murieron en misteriosas circunstancias. La desaparición de objetos, incluidas varias cintas con escenas ya filmadas, era frecuente. En fin, tal cúmulo de desgracias que ha llevado a algunos a sugerir que sobre la película pesa una maldición. Para psicología, psiquiatría y posesión algunos psiquiatras creen que los endemoniados son víctimas de esquizofrenia o personalidad múltiple, ocasionada por abusos sexuales sufridos en la infancia. Otros sugieren que se debe al síndrome de Gilles Latourette, cuyos afectados maldicen, gruñen y se retuercen de manera incontrolada, aunque este mal es incurable y la posesión, sin embargo, se cura. Por su parte, la doctora Judith L. Rapoport lo achaca al desorden obsesivo compulsivo, OCDE. El padre Martínez Sierra, teólogo y profesor de la Universidad de Comillas, Madrid, ha declarado que antes de determinar si alguien está poseído o no, hay que desterrar absolutamente una posible enfermedad mental o la existencia de fenómenos parapsicológicos. Por eso, antes de aprobar un exorcismo se exigen informes de psiquiatras y parapsicólogos. Tan sólo si la persona presenta varias de las características señaladas por el ritual, aversión exagerada a lo sagrado, conocimiento de cosas ocultas o de lenguas ignoradas, y fuerza sobrehumana, puede tratarse el caso como una posesión. En cualquier caso, al demonio no le es preciso llegar a ésta para dificultar el reinado de Dios. Por su parte, el padre Ifortea, párroco de la diócesis de Alcalá de Henares, Madrid, está de acuerdo en que sacerdotes y psiquiatras han de trabajar conjuntamente en casos de supuestos posesos. Aunque, tal y como explica en su tesina, el exorcismo actual, varias razones distinguen claramente al poseso del enfermo mental. Los posesos son personas absolutamente normales cuando salen de los periodos de crisis, no padecen delirios ni alucinaciones, cosa que no ocurre a los esquizofrénicos. Tampoco puede tratarse de epilépticos, pues los espasmos y agitación que sufren duran más de los 15 minutos que se prolongan estos ataques. Además, durante la posesión, las convulsiones y crisis de violencia van en aumento, en lugar de disminuir, como ocurre con los enfermos mentales, y simultáneamente a ellas aparece una nueva identidad que razona y contesta coherentemente. En todo caso, no deja de ser curioso que este extraño síndrome demonopático de disociación de la personalidad, con el que numerosas personas acuden a las consultas de los psiquiatras desaparezca para siempre con una oración litúrgica, cuando desde un punto de vista psiquiátrico, con el exorcismo se debería reforzar la sugestión del enfermo. Por supuesto que algunas personas pueden fingir que están poseídas, pero para desenmascararlos basta decir el fragmento de un discurso de Cicerón en latín, si se agitan frenéticamente, entonces el sacerdote puede enviarlos con tranquilidad al psiquiatra. Es absurdo también, nos explica Fortea, sostener, como hacen algunos, que los posesos liberados por Jesús padecían en realidad enfermedades diversas. Nunca se utiliza en los evangelios la palabra posesión como sinónimo de enfermedad. Y además, si Jesús no creía en la posesión, ¿por qué no nos confirmó que estábamos en un error? Por el contrario, en Lucas 13,32 Jesús mismo se atribuye el poder de expulsar demonios y lo distingue de la virtud de curar enfermos. En realidad Jesús es el gran exorcista, y la era mesiánica se distingue porque al fin los demonios pueden ser expulsados del reino de Dios. Ayudante del Padre a muerte en Roma, Fortea, para quien, el demonio no tiene cuerpo, tan solo se manifiesta a través del cuerpo invadido, tuvo la oportunidad de asistir a varios exorcismos. Lo que ocurre en una posesión es algo más moderado y sorprendente a la vez que lo relatado en la película El exorcista. No es usual que en un mismo caso se reúna toda la fenomenología que se produjo durante el caso en que se basó el film, normalmente el poseso se limita a blasfemar ante lo sagrado, caer en trance y poner los ojos en blanco, además de agitar los brazos mientras se le dicen las oraciones. Pero puedo asegurar que algo maligno emana de la persona. Opinión de la Iglesia El hecho de que Juan Pablo II tuviera que hacer frente, en septiembre de 2000, a una joven endemoniada, ha puesto de actualidad el fenómeno de la posesión diabólica. La Iglesia admite la existencia del diablo y, aunque no es un dogma de fe, también acepta que el maligno tiene poder para poseer a una persona. Así, en el nuevo Catecismo se lee, el exorcismo está dirigido a la expulación de los demonios o a la liberación de una posesión demoníaca a través de la autoridad espiritual que Cristo confió a su Iglesia. En Italia, la cifra de supuestos posesos debe ser muy elevada, pues la Conferencia Episcopal de este país ha pedido a los párrocos más rigor selectivo a la hora de reclamar exorcismos. Asimismo, ha decidido imprimir cuanto antes en versión italiana el ritual de Romanú, revisado en 1998 par la Congregación del Culto Divino. En él hay algunas oraciones para rezar el solitario contra el maligno. Por su parte, el padre Gabriele Amort, con más de 50.000 exorcismos a sus espaldas, ha declarado que el mundo está lleno de demonios dispuestos a adueñarse de personas, animales y cosas. Y existen varias vías, el ocultismo, los cultos satánicos y los maleficios. De la misma opinión es el padre Suñer, exorcista durante cuatro años de la diócesis de Barcelona. Cualquier práctica esotérica puede permitir que el demonio entre en una persona si ésta invoca Satanás. Ritual de Romanú entre las reglas a seguir por el exorcista que se indican en el ritual Romanú de la Iglesia Católica para expulsar al diablo es tan, colocar un crucifijo ante la vista del poseso o en sus propias manos. Ponerle reliquias y medallas. Pero no acercarle demasiado a la santa hostia pues puede maltratarla. No dialogar nunca con el demonio y ordenarle que se limite a contestar a las preguntas que se le dirijan. No creerle se simula a ser un ángel o un difunto. No dar crédito a lo que vea o oiga que hace o dice el poseso. Preguntar a la víctima el nombre y número de entes malignos que lo poseen. Preguntar en qué época y por qué o cómo se produjo la posesión, así como el día y hora en que abandonara al poseso. Exorcizar con autoridad enérgica, insistiendo en las palabras que más hacen sufrir al poseso. Hacer la señal de la cruz en las zonas del cuerpo donde el poseso acuse alteración. Rociar con agua bendita el cuerpo del poseso. Repetir las frases y palabras que más atormenten el demonio. Deben estar presentes los familiares para que vean cómo reacciona el poseso y le sujeten firmemente. Deben rezar durante la ceremonia y ser rociados por el exorcista con agua bendita. No hay que dar pábulo a las trampas y engaños que usan los demonios para hacer creer que han abandonado al poseso. En ocasiones incluso les dejan comulgar o les muestran alguna visión beatífica. Hay que recurrir siempre al ayuno y la oración pues, según dijo Jesús, Mateo 17,20, hay una especie de demonios que no puede ser expulsada más que por la oración y el ayuno.